No te puedes quejar en la vida Te hablo de todo Tuviste cariño del sol ahí Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos vino el destino Tú te fuiste a encontrar otro amigo Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien Que quiero morir Mírame Mírame Es un placer Ser verte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame 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 Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, te ves un placer saludarte Hoy en que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy en que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy en que tú vives tan triste y yo tan feliz